Mientras Lucho Díaz sigue brillando al incidir en seis de los últimos siete goles de Liverpool, Medellín acatará la sanción de la Comisión Disciplinaria de Di Mayor. Deportivas les contamos que la conexión colombiana Frank Favra y Sebastián Villa abrió el camino de la victoria de Boca Juniors antes de... Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. Lucho Díaz sigue brillando con Liverpool, que mantiene esperanzas de conquistar la Liga Inglesa. El extremo Guajiro presenta en seis de los últimos siete goles de los rojos. Además, ostenta un invicto de 56 fechas que trae desde el pueblo. Otro colombiano protagonista en Europa es Juan Guillermo Cuadrado, porque hoy buscará su título 14 en torneos europeos, 11 de ellos conquistados con la Juve. Hoy el onceno de Turín disputará la final de la Copa de Italia ante Inter. La Comisión Disciplinaria de Di Mayor sancionó a Medellín con la pérdida del partido ante Jaguares. Hoy se conocerán los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de nuestra Copa. El duelo Tigres-Medellín abrirá la jornada que tiene duelos atractivos como Monsecaldas Nacional y Santa Fe Junior. El verde paisa sigue a la defensa del título. La cucuteña Camila Osorio se despidió del WTA 1000 de Roma al caer en segunda ronda ante la bielorrusa Victoria Azarenka. Nuestra cucuteña sigue siendo la mejor tenista latinoamericana en clasificación mundial. Está lista para recibir delegaciones de 10 países en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 que se realizarán del 24 de junio al 5 de julio. De esta manera se empezará el ciclo olímpico rumbo a París 2024. Faltan 43 días para iniciar competencias. Hoy Fernando Gaviria luchó para imponerse en la quinta etapa del Giro de Italia que se convirtió... Todo en deportes y no me voy sin antes decirle a los hinchas del Atlético Bucaramanga, a sus jugadores y a toda la ciudad por supuesto, felices 73 años. Chao.